No. Me he dado un poco laveado, eh. Es un preguerco ahí. Este arma supuestamente es un calibre 50, pero... Hay armas en blancas. Vale. Vale, dos rojas. Full tiempo. Yo no tengo una cámara de aquí. Ahora que ve todo. Están dropeados rojo, creo. Sí. Creo que hay uno por mí, me gusta. Dentro. En el rappel, tío. ¿Cómo están ese rappel, tío? No hace nada el que está jugando ahí. Dios joder. Es que ese rappel, no sé, el giri no hace nada con él. Mentele presión, tío. Me ha matado a mí igual, eh. A quedarse con Willyrex de por vida. Puede saltar, tío. Topa. Yo voy a estar listo por si están en nieve, ¿vale? Vale. No los oigo, de todas formas. Me dispongo a chequear cámaras. Limpio. Goldeo. Hemos perdido un integrante. Nieve. Hay un enemigo en nieve. ¿Está en rappel? Está abatido. Abatido, abatido. ¡Ay, qué frío hace aquí fuera! No hay un ampun. ¡Ah! ¡Ah! ¡Me han dado! ¡Coño! ¡Ah! Están en el rappel de piano aproximadamente. Voy a... ¡Ay, chutecito de ahí de droga! Bueno. ¡El enemigo ha encontrado una bomba! ¡Oh! Hay un abatido. Voy a intentar bajar a curarle. ¡Coming! ¡Hop! Hay un ampliador a boya. You can go up to hill. El compañero reanimado. Tío, no se puede, no se puede. Tengo C4. No se si podré tirarlo a algún lado, que fuese necesario. Hay uno en cigarros. Yo no tengo discos. Piano, he cortado uno. ¿Están abriendo? Ni idea. La pared de piano. Hay uno en cigarro. Voy a esperar para el C4. Hay uno en ventana de nieve. No se puede. Ha abatido una. Eh, ventana de nieve. Otro en default plant, creo. ¿En default? Creo que sí. No estoy seguro. ¿Qué? ¿Pero si se ha curado? No mate. Me ha quedado otra. Los atacantes colocan un Zedax junto a la bomba. Destruyanlo. Bueno, está de FK. Qué raro. Ahí, me van a abrir. ¿Hay mute o no hay mute aquí? Candy, te voy a... No. Es que no puedo electrificar todo. O sea, mutear todo. ¿Puedo pasar? No, no, no. Olvídate, olvídate, olvídate. Tengo que iba a jugar a Aitor 6. Nada, no es problema. Increíble. Termite muerto. O Ase, lo que fuese. Eso te iba a decir, digo, que piquease la Libby porque se lo llevaba fijo. He's here. I think. Outside. No. Fake info. Estoy muy mal ahí, en cualquier caso. Está arriba, sí. Lo del código no sé por qué lo pide, la verdad. Vale, por fin estoy jugando bien. Ya tocaba. Hombre, bien, Nico. ¿Qué tal? He matado uno y no me estaba mirando. Bien, bien. Sí, bien. Nomás está haciendo el mismo recorrido. ¿Este es el otro? Tienen otra vez el escudo electrificado, pero se lo podré quitar yo con flores. Joder, macho, la puta verdad. Esperad, esperad. Ahí, ahora, su madre. Esperadme, que no esté el truco de la osa. Esperadme, que voy a... ¿Cómo ha caído? Esperamos, esperamos. Hostia, que tienen que haber. Bueno, han puesto uno. No, hay uno en fumadores. Tío, no hay nadie conmigo. Es que se ha bajado el leds también, tío. ¿Qué cojones es, tío? Bueno, pero te queda... No está el truco. Sí, me quedan dos. Cúbreme desde las achetas. Pero espera, si me he tirado ya ahora. Está bien fumadores, pibe. Tira, dron, tira, dron. Hay uno en blancas. Cuarto. Qué buena eres, tío. Demolición por fase desactivada. Sill en pex, oh. Hostia, hostia, hostia. Está hasta mi... Sí, está ahí en Perry. Estoy haciendo presión desde la ventana. Perry, que es donde... Pinarón. Puedo rampar el escudo, ¿no? Creo. Hay otro... Hay otro... Hay otro... Hay dos muy tocados. Bueno, el otro... Así me va a ganar, fijo. Muerto uno. Me va aquí a uno, en blancas, ¿no? Daño. Tengo ahí... Detrás de la bomba, donde siempre. Joder. Estoy detrás de ahí. Estoy a una cámara cerca, ¿eh? Hey, chas. Que quedan 20 segundos para ir plantando. Intentas plantar algo. ¿De dónde? ¿Me va a morir? Tira, estoy detrás tuyo. Me lo ha timeado muy bien. Pero la derecha. Madre mía, los ha liado. Juan, guay. Vamos a morir por un C4. Nah, le van a matar a The Freezer, tío. Es complicado. Esos los ha liado, tío. A ver si me coma uno. No me puedo comer a uno, porque hay tío. Hostia, Juan, con esto abierto. Los putos mataos. Vale, tenemos vaquer y la marullo. Tengo a Valky muerta. Si me venía, está bien. Vamos, pelito. Ah, pero si no hay caíd. Sí, sí. Bueno, no lo he puesto. Espera, espera, espera. Eslech, detrás de ti, detrás de ti. Bueno, no. Bueno. Tranqui. Vale, el caíd aquí. Están todos en punto. Sí, todos en punto. ¿Recuerdas a este cap? ¿Pero qué? ¿Pero qué? Porque me ha dado por dronear el C4. Lo he visto ahí muy tranquilo. He dicho, qué raro que solo haya uno fuera de punto. ¿Estás peleando en pleno? ¿Se muere? ¿Volplay, volplay. ¿Estás la ventana de nieves? Eh, puede que sí, eh. ¿No lo como? ¿Te ha tirado uno, creo? No, no, no. ¿Cómo no lo ha dado? Sí, 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 sí. Mejor yo. ¿Te ha tirado uno, no? Ah, sí, sí. Le he pegado, pero no mucho. A este, ¿no? Que está pineado. Sí. Hay dos. Hay uno en roja. Es otro en el pin ahí. Juana que lo mata. Estoy subiendo el arma. La Ivana, la Ivana. La Ivana muere. Se sale abajo. A lo que hay abajo, tienes que hacer ahí. Joder, no me jodas. Van, va para blancas. ¿Valeis? Vamos a mantener el, uh, default. Farm spot. Sí, hay uno subiendo blancas. Quiero yo blancas. Quiero yo. Uno en... New hatch. Tienes tú blancas. Vale, voy a mirar la cámara. New hatch y dos blancas, creo. Sí, a este pineal en rojo. No, dos blancas. Dos rojas y otro en mi. Eh, dos blancas. Nosotros pinealas con las cámaras de maestro. Sí, estoy, estoy. Han abierto, hostia. Vamos a morir, desletch. El último igual blancas, eh. Cuidado. No, no, no. Joder, no va, no va. ¿Dónde? Roja, roja. Un raro. Cinco segundos. El tiempo acaba en diez segundos. Vingo. Qué patético. Qué tortura tú, de maestro pobrecillo. Suelo, tío. Que vas 3-7, peor que Candy, tío. Eh, ¿de dónde lo has matado? Sí, en la misma ventana. Pa' pillar el móvil, pero... No, no puede, no puede. No puede. Estoy comín, estoy comín. No, le estoy sin nada del ledge. ¿Qué habrá? Con sociópatas no juego, Dani. Normalmente tiene un C4. No tiene eléctrico, ¿no? ¿O sí? Voy a ver. Nos parece que no, mi nena. No. Espérate que voy a ver. Qué buen drone. Llega un bunker, la Zami. Vale, vale. ¿De quién era ese drone? Por Dios, qué bueno. Llamando, ¿vale? Llamando, venga. Llamando, venga, venga. Oh, my fucking God, no. No, no, no. Están dos en... Vos en piano. ¿Qué es lo que está haciendo? A ver, chill. Tenemos cámaras de Valky, eh. Está en piano. Check cams, tenemos both cams. Me tengo cortado. Ya, on safe, on safe. En el... Está ahí, chas. Y el otro... El otro en... En baño, en... No, tío. He escuchado la puta de... Vale, último miembro de los enemigos. Tranquilo, estoy yo aquí. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Cuidado el otro, eh. Se están detectando. Pero, se está aquí, tío. Atrás. ¿Dónde? Atrás, atrás. Nueva Hats, creo. Con jugadores. Ah, nueva Hats. Joder. Estoy yo solo. Estás tú solo, eh. A ver... Mentira. No, estoy yo solo. Júrale, júrale. O sea, cartas para la siguiente. No puedes tirarla... Hay que tirarla al principio de... Buenísima, tío. Menos mal, porque se había liado. No, mi día. Joder, mira la que se había liado. Queda igual, queda igual. Porque voy de rosa. Coño, no voy de rosa, tío. Pedazo de líder. Cómo lo mueve. Cómo lo mueve. Este líder es buenísimo. Es una alaga. La canción, ¿verdad? 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 ¡Gracias!